A propuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública, la consultoría económica cienfueguera Canec recibió esta mañana la bandera que lo certifica como colectivo vanguardia nacional. Nos toca un papel fundamental en el perfeccionamiento monetario que existe en el país, donde tenemos que ayudar, consultar, verificar, auditar a las empresas que están inmersas en todo este proceso y que pueden tener alguna laguna, que pueden tener dudas y que nos solicitan a nosotros como consultores los servicios a través de nuestra cartera de servicios aprobada a nivel de la OCDE nacional. Compromisos y resultados de trabajo que avalan este reconocimiento y que suponen mayores retos para este colectivo que se ha consolidado en el entorno cienfueguero a partir de la experiencia y preparación de los consultores y auditores que lo integran. La autopreparación es muy importante, debemos tener cada uno de los auditores y de los consultores en general y bueno, esforzándome todos los días, estudiando las normas cubanas que han sido cambiadas este año y bueno, con este proceso de ordenamiento que está enfrentando el país, es una meta que nos proponemos a todos los auditores, todos los consultores. A pocos días de celebrar un nuevo aniversario el próximo 14 de junio, erigirse como vanguardia nacional representa para la Canexia en Fuegos un empuje necesario en tiempos de transformaciones económicas. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.